La 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 la, con recado de parte del amor La 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 la, con recado de parte del amor De cariñoso, no seas hermoso Sin llevarse debole, todo a la tarde Te aceptas el mundo, ya no puedes con vosotros No consejo de tu amor Pero las flores Ya sé que yo moré Cuando el tercero grado No me ha pasado Si no tienes razón No me cabe ni feo No consejo de tu amor La, 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 la El tercero grado Es parte del amor La, 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 la El tercero grado Es parte del amor Solo consejo de tu amor